Luego de dos semanas de tratamiento, Jaden, un niño de nueve años, no solo venció al coronavirus, sino también a una extraña enfermedad muy similar al síndrome de Kawasaki. Su madre, Ángela Palomino, quien también ha superado el COVID-19, hoy puede abrazarlo, pero sobre todo, tenerlo de nuevo en casa. Yo estuve muy asustada, todos los doctores me decían que tener mucha fe, nomás hay que orar mucho, me decían, porque en sí no hay cura por esta enfermedad, pero gracias a Dios mi hijo se recuperó. Con todos los medicamentos que le dieron acá. El síndrome similar al de Kawasaki, que logró vencer el menor, es una rara enfermedad que se produce como secuela de una infección respiratoria, en este caso, el COVID-19. Esta enfermedad está reportada en Inglaterra, en Estados Unidos, en niños, y es muy rara, y presenta un enrojecimiento de la piel en todo el cuerpo, inflamación de manos y pies, ojos rojos, la lengua color frambuesa, y además esta inflamación, lo que a la parte médica concierne es ver que estos órganos, tanto como el corazón, el pulmón, los riñones, el cerebro, también se inflaman. Según explicó el médico pediatra del Hospital Almenara de Salud, Álvaro Altamirano, si este síndrome no se trata a tiempo, podría tener consecuencias mortales. Por eso, recomendó a los padres de familia estar muy atentos a los síntomas mencionados. El fin de alertar a la población es de que podemos tener un niño que esté con COVID y presente solo enrojecimiento de la piel, y podemos de repente pensar que es una alergia o es una urticaria y no darle la importancia que debe. Podría ser un paciente que tenga COVID y esté presentando esta enfermedad que es un Kawasaki incompleto. Si bien Jaden ha sido dado de alta, todavía debe seguir algunas recomendaciones, razón por la que aún debe esperar para poder degustar de su plato favorito, el ají de gallina. Todavía no, porque como que como está un poquito gordito, necesitamos bajar de peso, ¿no? Y como que ya un poquito le estoy midiendo con la comida ya. ¿Usted le ha querido mucho entonces respecto a la comida? Sí, demasiado creo yo, por eso está muy gordito. Cuando ya todo esté bien, esté ok, ¿cuál es el plato preferido? ¿Qué le va a preparar? El ají de gallina quiere. El ají de gallina, ¿eso es lo que más le gusta? Ah, sí, a él le gusta. ¿Ese es tu plato preferido, el ají de gallina? Sí. ¿Cómo te sientes tú ya poder volver a casa con tu mamá todavía? Bueno, aunque no vas a poder comer todavía ají de gallina, ¿no? Bueno, me siento muy bien, pero con la comida no. No te acostumbras todavía a la comida, ¿quieres comer como antes? Ajá. Con el mejor de los ánimos se despidió del hospital. Ahora solo espera ver a su hermano y que su madre le vuelva a preparar el plato que tanto le gusta. ¿A tu hermanito le extrañabas también? Sí, le extrañaba mucho. ¿Qué es lo que más extrañabas de tu mamá ahí en casa? La cocina. La cocina, señora, espera, como era el estómago, le ganan el amor a ella. ¿Qué le dirías a los médicos que te han ayudado aquí en el hospital? Gracias por toda su atención, que me han dado. ¿Te has sentido cómodo? Sí. Una cama para ti solita, encima que te traigan la comida en la cama. Actualmente en el hospital Almenara se está tratando a una niña de 13 años con el mismo síndrome, quien afortunadamente se viene recuperando. ¡Soy una de las cosas en la cama! Estás listo por acá, señora, señora.